Los salvadoreños somos emprendedores y cuando de hacer surgir la creatividad se trata, pues ponemos nuestro máximo esfuerzo. Por lo que la periodista Fabiola Hernández se trasladó hasta un punto de la capital para mostrarnos la siguiente historia. Cada mañana este hombre tiene la tarea de abrir el negocio en el que durante más de 20 años ha trabajado. Pero eso no es lo único que hace. Su nombre es Juan Carlos y trabajar tanto tiempo con llantas lo llevó a hacer volar su imaginación a través de hermosas creaciones. Es un árbol navideño de 2 metros, hecho de llantas recicladas de diferentes tamaños, por lo que sin duda es algo innovador. Tengo más de 25 años de trabajar, soy empleado, pues claramente, aparte de ser empleado me he dedicado a hacer artesanías, de todo tipo de artesanías, macetas, árboles de Navidad, coronas, por la época que estamos. Desde elegirlas hasta hacer los moldes y pintarlas. Todo es un arduo trabajo y para ello debe cambiar de herramientas. Se ocupa la base de abajo de una llanta completa, después llanta más pequeña, así se le va dando forma, al final que se va recortando la llanta para que salga en copa. Y después se ocupa bastante el tubo, el tubo de llanta, lo que hace es que se corta, se lava, y al lavado después se hacen las tiras y se le va dando forma como pelito para que vaya apareciendo árbol. Pero árboles navideños no es lo único que estas manos creativas pueden hacer. Hacemos adornitos, como se llama, campanitas, hacemos pascuas, así como esta, que le vamos dando la figura. Pero realizar estos árboles requiere de mucho esfuerzo, por ello don Juan Carlos tiene una mano derecha, su hija. Lo que me encargo yo como mi papi trabaja es ya pintar, a veces cortar tubos, también hacer figuritas de las coronas, decorar las macetas. Él se encarga de darle vuelta porque hay un material que la llanta se le da vuelta para hacer las macetas. Ya la decoración yo busco qué flor hacer o hacer algún paisaje, cosas así. Y como todo amante de la época navideña, ya hay un salvadoreño que se llevó su arbolito. Ahora se está innovando con árboles ecológicos, también hay unos en madera que son bonitos, pero este me llamó bastante la atención y por eso decidí pedirlo. Una idea novedosa y con mucho ingenio, que usted puede encontrar frente al zoológico de la capital. Con imágenes de Santiago Moreira, Fabiola Hernández, Noticias 4 Visión.